...pues no paramos en este stand provincial... ...y seguimos con otro de los pueblos que viene hoy a presentar su proyecto... ...turístico y además uno de los más conocidos fuera de nuestras fronteras... ...estamos con Gustavo, alcalde de Moguer... ...Gustavo cuéntanos, ¿qué venís a traer a este Fitur 2023? Bueno, pues tenemos sin duda una de las declaraciones... ...que yo creo que es la muestra del trabajo... ...no solamente que se está haciendo hoy día... ...sino el que se ha hecho en años anteriores... ...pero sobre todo el que se va a proyectar a futuro... ...estamos hablando de que traemos la declaración de interés turístico... ...de declaración, la declaración turística de Moguer ¿no?... ...la declaración de uno de los pueblos turísticos más importantes... ...de la provincia de Huelva y también de toda Andalucía... ...son tres los que hemos tenido ese reconocimiento... ...especialmente pues Moguer ha trabajado mucho durante este tiempo... ...ese reconocimiento viene a destacar... ...no solamente en términos cuantitativos... ...sino en términos cualitativos... ...cuál ha sido el bagaje histórico, turístico, cultural de nuestra tierra... ...Moguer viene a presentar lo que es la luz con el tiempo dentro... ...pero por supuesto viene a presentar la blanca maravilla... ...la blanca maravilla como así Juan Ramón lo describió ¿no?... ...Moguer viene a presentar lo material y lo inmaterial... ...en lo material estamos hablando de un pueblo... ...con el casco histórico más grande de la provincia de Huelva... ...de declarado como bien de interés cultural... ...pero al mismo tiempo un pueblo donde... ...la iglesia parroquial es la más grande de la provincia de Huelva... ...y también estamos hablando de que el convento de Santa Clara... ...es el hito fundamental donde se fragua parte del descubrimiento de América... ...y cómo no, la Casa Museo Zenobia Juan Ramón... ...donde está el tesoro juanramoniano más importante... ...de la literatura universal en términos de habla hispana... ...y de proyección y de influencia hispánica... ...claro, todo esto no es poco... ...pero si a esto le añadimos que tenemos hoy día... ...pues el entorno más protegido... ...pero al más valorado en términos medioambientales como Doñana... ...o estamos bañados por el Atlántico con influencia mediterránea... ...en la playa del Parador con bandera azul, Q de calidad... ...y por supuesto una de las playas más accesibles de la provincia... ...creo que nada de esto es poco... ...pero quedaba algo... ...y es que todo esto fuera aunado con distintas piezas identificativas de lo inmaterial... ...tenemos la Feria 1900... ...tenemos la Semana Santa quizás más completa en días... ...de la provincia de Huelva... ...desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo... ...y por supuesto tenemos nada más y nada menos que la declaración... ...como decía antes... ...de una de las mejores programaciones culturales del año... ...reconocida hace poco también por otros medios de comunicación... ...habló en sí de un conglomerado de acciones y de actividades... ...tanto material como inmaterial... ...que hace que Moguer sea hoy un destino... ...donde la luz con el tiempo templo y el bienestar... ...y el bienestar sea una de las mayores baluartes que hay en la sociedad actual... ...es un templo del bienestar, es un templo de la luz... ...es un templo por supuesto de la cultura, del turismo y de la historia... ...y eso es lo que hoy viene a proyectar nuestro ayuntamiento... ...y viene a proyectar nuestro pueblo ¿no?... ...a Moguer y a Mazagón en esos activos tan importantes. Bueno alcalde iba a preguntarte por la Semana Santa... ...iba a preguntarte también por ese patrimonio histórico... ...pero ya lo ha dicho todo... ...entonces bueno, por terminar de alguna manera... ...para aquellos visitantes que están pensando si visitan Moguer en un día... ...¿cómo sería esa ruta desde por la mañana hasta por la noche... ...de esos puntos más especiales para ti? Bueno yo creo que hoy con esa facilidad que hay en su accesibilidad... ...Moguer tiene que partir de la base de entrar por la calle Nueva... ...o la calle Juan Ramón Jiménez... ...una calle que desde que hace poco tiempo peatonalizamos... ...da directamente a la Casa Museo Zenobia Juan Ramón... ...donde está el tesoro mejor guardado ¿no?... ...los originales de nuestro novel de literatura... ...yendo directamente después a la iglesia de dimensiones catedralicias... ...como es la de Nuestra Señora de la Granada... ...pasando por el ayuntamiento más visto... ...los billetes de 2000 pesetas... ...tú a lo mejor ahora muy joven y no te acuerdas... ...pero los billetes de 2000 pesetas... ...aquí tenían todos en el... ...en el anverso tenía la... ...el ayuntamiento de Moguer... ...bajaría hasta el convento de San Francisco... ...para ir después al convento de Santa Clara... ...y todo esto... ...tendría o iría acompañado también con la visita... ...con la Casa Nataro La Ribera de nuestro pueblo... ...eso... ...hace que estemos a escasos después... ...20 minutos de la playa de Mazagón ¿no?... ...y de Doñana... ...por tanto... ...yo creo que es un recorrido para que en un día... ...o incluso en dos... ...si pernoctamos... ...podamos disfrutar... ...de uno de los pueblos como decía... ...con un casco histórico... ...inmenso en todos los términos... ...y sobre todo con un clima... ...único... ...y con una gastronomía... ...que acompañada de los pasteles... ...de la confitería de la Victoria... ...y de la bodega... ...de Diezmo Viejo... ...de Bodega Sáenz... ...yo creo que es incomparable... ...y además es... ...hay algo... ...tremendamente gracioso... ...es que es adictivo... ...es decir... ...la gente suele venir y repite... ...bastantes veces... ...en Moguer... ...su visita... ...y disfruta de su gente... ...que es lo más importante... ...bueno además doy fe... ...porque yo he ido a Moguer y he repetido... ...varias veces... ...así que bueno... ...yo creo que ha sido... ...un consejo perfecto... ...para todos esos viajeros y viajeras apasionados... ...así que muchísimas gracias... ...y nada disfrute... ...y a ver esa presentación... ...que todavía... ...quedan unos minutillos para que comience... ...nada muchísimas gracias... ...y enhorabuena por ese... ...municipio nubense tan bonito... ...y tan emblemático... ...que dirige... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias a vosotros... ...y a seguir defendiendo y proyectando... ...nuestra provincia especialmente... ...os pediría también que nuestro pueblo... ...muchísimas gracias... ...gracias... que necesita un gran resultado que efectiviera llegar a los propios niños. Nunca fue creyente para los documentos de la iglesia intercultural, una de las importantes del Distrito de la Cielo, totalmente al principio de intercambio, donde existen estas clases de los maestros, que existen todas las acciones de los turísticos interculturales donde los estudiantes están liberados, y la distancia humanitaria está atrevido, que se han recibido una tradición de la iglesia de los perigos de la Cielo, con el valor, que las nubes de las madres, que se han recibido en el futuro, o el piloto del artista de la Cielo, del parador de la Cielo. Nubes y el 21º sepanino de Cultura y Victoria, desde hace más de 3 décadas, en un momento en que se han recibido la acción de puertos farolos de la cultura, y el primero de este tanque ronco, el segundo de la iglesia de la Cielo, el único camino del tiempo, también implementado un alimento de la cultura, y desde el campo al lado del mundo. Busca la energía y la idea de la cultura, el primer y el único buscado objeto, sobre la obra universal. Después de la presidencia de la cultura de frontera, pues música pretende la premia un lugar, y de algo que ha caído de ventura, de mujer. La cultura es nuestra ventura, que es mi forma de efectuar. Y lo que ha vencido desde el local, a la impermantera. Nuestro mayor salvador, guarda lo que viene. Termina de construir un puente, crea que era la manera de los poderes, que acompañaron a poder. No es un bien, es un posible descubrir. Pero es como mucha mano sobre el nivel, que nos lleva a poder, en el mapa del progreso, y la traducción, no es muy buena, no es muy buena. Es como. Y la que viene la cultura, de una manera de que, con la realidad de la vida, donde se le tiene, en la cual la proponadora, que está ya, como el de dentro. Y la gente, que el de la manera de la cultura, tiene, António de Teso, una directora o de la ley, que tanto, y también, y otros y otras, y otros y otros, que se le han dejado, y la gente. No hay un municipio turístico, no por una cuota de perversiones y visitas turísticas novedosas en el periodo, no por una cantidad de documentos nacionales y materiales que existen, no por un cuidado de visita o la meta para un natural y importar nuestra maravillosa playa, para el turismo y medio de la mañana. Sí, por otro lado, la comunidad tiene mucho, pero no cuota pensar que somos un municipio turístico, porque el nivel tan libre es único, porque somos cultura, noven, quiero, literatura, creación, apertura, porque no hay, por una manera que hubiera por un amor, que es nuestro objetivo, que no se puede ser, pero no es un vino. Te he dicho, Platero, que el alma de Moguer es el vino, ¿verdad? No. El alma de Moguer es el pan. Moguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro como el migajón, y dorado en torno, o sol moreno, como la blanda corteza. Pero Moguer es mucho más, es su gente y su cultura, es su patrimonio, es su naturaleza, es modernidad y tradición, es sobre todo, luz. ¿Por qué Moguer? Porque cuidamos la accesibilidad, el desarrollo sostenible, nuestras sendas y caminos, nuestro casco histórico, y nuestra riqueza monumental. Somos del campo, pero sin olvidar, la madre tierra. Somos del mar, respetándolo y cuidándolo. La calidad es nuestra bandera, y el respeto por nuestras tradiciones, es un faro a seguir. Somos literatura, descubrimiento, sol y sal. Somos verde, azul, rojo, violeta, amarillo. De mil colores, somos color y luz. Cuando yo era el niño Dios, Era Moguer, este pueblo, una blanca maravilla La luz con el tiempo dentro Cada casa era palacio y catedral cada templo La luz con el tiempo dentro La luz con el tiempo dentro Moguer Mazagón, municipio turístico de Andalucía La luz con el tiempo dentro 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!